Tiene la palabra el señor diputado Adrián Grana. Gracias, Presidente. La verdad es que en la discusión que dimos sobre esto en la comisión, nos encontramos con un montón de dificultades. En términos generales no nos parece mal tener normativa que contemple esta situación de las posibles empresas, como se denomina acá, de triple impacto. Pero entendemos que esto tiene, la norma que se está llevando adelante, es de un carácter absolutamente generalizado, ambiguo, y básicamente sin controles de parte del Estado con respecto a esta nueva categorización, porque estamos modificando la ley de sociedades, la ley 19.550, y si bien no se está generando un nuevo tipo de sociedad, sí se está dando a las sociedades existentes y es una nueva característica que implicaría sí o sí modificación en su relación social. Por lo tanto, creemos que es importante que en esta nueva tipificación que se da, haya algunas cuestiones a tener en cuenta. Porque básicamente no es que estamos recibiendo a nuevo tipo de empresas, sino que básicamente también lo que estamos haciendo acá es permitir que las empresas, ya sean Sociedad Anónima, SRL, o cualquier otro tipo de sociedad, puedan tener esta categoría de empresas IBC o BIC, y que en ese sentido entendemos que tiene que haber requisitos que acá no están cumplimentados. Básicamente la norma plantea que la empresa misma puede definirse incorporando solamente en su razón social alguna medida vinculada al desarrollo del bien público, puede definirse y otorgarse esta cuestión de esta nueva denominación. En segunda instancia, como control de si en esa razón social y en el proceder de la empresa efectivamente se lleva adelante algún tipo de beneficio para la sociedad, lo único que tiene que hacer es anualmente esta empresa una declaración jurada firmada por un profesional del área que corresponda, haciendo esta declaración jurada diciendo que ha cumplido con los objetivos. La verdad que creemos que esto es absolutamente pobre, precario, y que deja nuevamente en otra esfera de nuestra vida la cosa en manos del mercado y de las empresas y sin que el Estado regule. Necesariamente creemos que como cualquier otra actividad y cualquier otra caracterización que se da a cualquier empresa o acción de la comunidad, el Estado tiene que regularla y la que tiene independientemente de que haya declaraciones juradas firmadas por algún matriculado del caso, lo que tiene que haber es una auditoría del Estado para saber si estas empresas efectivamente cumplen con lo que dicen que van a cumplir. Y más profundamente creemos que tiene que haber una lectura y un requisito por parte del Estado, un requisito de cuál es el impacto beneficioso que van a generar. No es lo mismo, digo, si supuestamente una sociedad quisiera decir que va a ayudar al medio ambiente replantando árboles, no es lo mismo que plante un arbolito a que reforeste una sola boscosa. Y esto habría que ponerlo en términos de por lo menos el volumen de su ganancia, qué porcentaje de la ganancia de la empresa estaría dispuesto a llevar adelante esta empresa en términos de ese bien social que pretende perseguir. Y en función de si tiene el cumplimiento o no de esas medidas y objetivos que la propia empresa se pone fiscalizado por el Estado, es si podría seguir teniendo o no la caracterización de Empresa Vic. Por lo tanto, entendemos que hace falta profundizar muchísimo en esta materia. Entendemos también que se abre la puerta para futuros reclamos del punto de vista impositivo porque una empresa o empresas que estarían haciendo determinado bien social o aporte a la ciudadanía, podrían reclamar compensaciones y ventajas impositivas y que al final quizás esas ventajas impositivas que pueda llegar a lograr serían mucho más onerosas para el Estado que inclusive los aportes que podrían realizar. ¿Por qué? Porque no está regulado bajo ningún punto de vista. Así que entendemos que independientemente de que sea una buena iniciativa o una buena intención, faltaría avanzar muchísimo en una materia de regulación, por eso recomendamos el voto negativo y que se vuelva a trabajar para ver cómo podemos profundizar y hacer una legislación que permita no solamente que las empresas muestren buena voluntad al respecto, sino que el Estado pueda controlar que esa buena voluntad sea aplicada como corresponde y que sea el Estado quien determine por medio de estas auditorías y controles si las empresas tienen o no la potencialidad para tener esta marca de IBC o BIC según el momento que hayamos leído el proyecto. Así que quería compartir el tiempo con el diputado Cabandié, le pido por favor Presidente, si le puede hacer la palabra. Gracias. Gracias, señor Diputado Grana.